Música Me vas a extrañar, no puedo jurar Cuando sus manos se deslizan, tocando tu cuerpo, me vas a llorar Siento por él, pero más con ti Podrás sacarme del camino, pero tus deseos serían conmigo Porque yo cuido, si lo siento, yo seré el amor de tu vida Aunque maldillo será verde como un oído, no tiene sentido No tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigue siendo tu cuello Música Lo siento por él, pero más con ti Él te compró con su dinero, se llenó tu cuerpo, pero no el deseo Porque yo cuido, si lo siento, yo seré el amor de tu vida Aunque maldillo será verde como un oído, no tiene sentido No tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigue siendo tu cuello 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 Sigue siendo tu cuello